El Servicio Meteorológico Nacional informa que en las próximas horas existe alta probabilidad de nevadas con espersores de 2 a 10 centímetros en las montañas de Chihuahua, Coahuila y Durango y espersores menores a 2 centímetros en las sierras de Sonora y Sinaloa, además de tormentas muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, y tormentas fuertes en Coahuila, Nuevo León y Zacatecas. Mediante un comunicado, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, prevé vientos fuertes denominados de Santa Ana, con rachas superiores a 70 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros en el Golfo de California, Baja California y Sonora, y rachas superiores a 60 kilómetros por hora con posibles dolvaneras en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Esto se debe al frente frío número 16 extendido al norte y noreste del país en combinación con la segunda tormenta invernal de la temporada en el noroeste del territorio nacional. Por lo anterior, se recomienda a la población tomar las precauciones pertinentes debido a que los bancos de niebla y neblina podrían reducir la visibilidad e influir en el tránsito de vehículos, se recomienda usar adecuadamente las luces del automóvil y respetar los señalamientos de tránsito en las zonas donde se presenten estos fenómenos. Se exhorta a la población a vestir ropa abrigadora y brindar especial atención a niños, personas de la tercera edad y enfermos. Notimex.